Tenemos acá nuevamente un video del canal Mensajero Cristiano. En esta oportunidad, el título es bastante llamativo. Yo, o sea, no lo vi antes, lo quiero reaccionar con ustedes. Dice, protesta de estudiantes cristianos LGBT en una universidad. O sea, estudiantes de una universidad que dicen ser cristianos y LGBT a la vez, ¿no? En una universidad. Recuerden de que una persona no es LGBT por ser homosexual, ¿eh? El movimiento LGBT es un movimiento político, ideológico, ¿está bien? Simplemente quiero señalar eso por algún desprevenido que quizás crea que es la misma cosa. No es la misma cosa. A ver cómo es esto, supuestos cristianos, ¿no? Cristianos que apoyan este movimiento hacen una protesta. A ver, ¿de qué se trata? ¡LGBTQ! ¡We want kids at FDU! ¡We want kids at FDU! ¡LGBTQ! ¡LGBTQ! Ah, están gritando las letras del LGBT, ¿no? Al ver las imágenes, podrías pensar que se trata solo de un grupo de militantes LGBT que protestan enfrente de una institución. Pero lo cierto es que la gran mayoría de esta multitud son cristianos liberales que... ¡Cristianos liberales! Mirá, Jesús. ¡Jesús! ...que estudian en la universidad en donde están protestando desde hace días. Protestan y... I am not a sin. O sea, no soy pecado, ¿no? No soy un pecador, ¿no? Amor es amor. God, no sé qué cosa más, dice acá. Exigen a la Universidad Cristiana Pacifica Seattle a cambiar su postura bíblica acerca del sexo y el matrimonio homosexual. Carteles por doquier, de amor. Y al mismo tiempo consignas en su página estudiantil, en donde llaman a la generación Z aplastar los valores cristianos con la ideología de género. El comportamiento sexual es inconsistente con la comprensión de la universidad de los estándares bíblicos, incluida la cohabitación, la actividad sexual extramatrimonial y la actividad sexual entre personas del mismo sexo, fue la resolución del comité. El día después de la votación, los estudiantes y el personal realizaron una huelga y una protesta antes de comenzar un acampe en frente de la oficina del rector de la universidad, exigiendo la renuncia de todos los miembros de la junta que votaron para mantener la prohibición. Chloe Guillot, estudiante cristiana de esa... Que incoherencia XD es como decir soy cristiano o ateo. La gente inventa cualquier cosa con tal de querer buscar a Dios a su manera. Ellos mismos se quieren limitar y poner las reglas. Sí, además estos son personas infiltradas. A mí no me gusta mucho la teoría de conspiración y cosas por el estilo, pero que hay gente infiltrada dentro de las filas cristianas diciéndose ser cristianos y demás, eso es verdad. Eso es verdad, eso es fija verdad, tratando de trastornar todo desde adentro, eso es posta. Esa universidad, en la cátedra de teología y autopercibida como no binaria, declaró al medio Big News. Para ellos, esta es una guerra cultural. Para ellos, alguien está amenazando su fe o su cristianismo. Aunque también lo abordamos desde una perspectiva cristiana, queremos ser verdaderamente una universidad cristiana que ame y acepte a todos. Así que va a ser difícil hacerles cambiar de opinión, y ya han demostrado año tras año que no están dispuestos a escucharnos de verdad. Creemos que realmente la única forma de avanzar es simplemente que se alejen y dejen de lado el poder que están tratando de mantener sobre la universidad. La Iglesia Metodista Libre, a la cual está afiliada la universidad. Los metadistas. Los metodistas, papu. O sea, hay corrientes, hay denominaciones de las históricas protestantes que se fueron al tacho, amigo. Entre los metodistas y los luteranos, o sea, encontrás de lo peor. En cuanto a la teología liberal y todos estos movimientos ideológicos que tratan de pervertir todo lo referente al cristianismo conservador. Los metodistas y los luteranos para atrás en esto. Se mantuvo incolumne en cuanto a la perspectiva bíblica sobre el pecado. Guillod, la estudiante no binaria de teología, dijo que nunca han tomado una clase de teología en la universidad que le haya enseñado algo más que afirmar a las personas LGBT. Hace poco, la segunda denominación más grande de Estados Unidos se dividió debido a la ideología de género, la cual penetró de a poco en la denominación. Las iglesias históricamente protestantes, como la luterana, la anglicana, la... No, chabón, mirá lo que es esto. Los anglicanos también están en... No, se está yendo el tacho todo, amigo. Todo, 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 todo. La escocesa ya se han sometido a la ideología de género. Solo los bautistas del sur, la denominación más grande de Estados Unidos, se mantiene incolumne a futuro. Y aunque los pentecostales también rechazan la ideología de género, absurdamente aceptan las teologías liberales que permitirán teológicamente ser infiltrados por teólogos LGBT. ¡Qué buen comentario acaba de lanzar! No refiriéndome particularmente a los pentecostales, ¿no? Pero es cierto, todas estas iglesias que nacieron del movimiento pentecostal y ahora son no denominacionales, cosas por el estilo, pese a que todavía no abrazan, se mantienen firmes con respecto al avance de la ideología de género dentro de la iglesia, la teología que sostienen, tarde o temprano, va a hacer que se dobleguen ante estos movimientos ideológicos. Porque pese a que hoy por hoy te dicen, no, bueno, no, nosotros no abrazamos la ideología de género y cosas por el estilo, sostienen una teología de no hay que juzgar, no, 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 discutir, no, 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 eso no es de Jesús. Hay que hablar de Jesús, hay que mostrar a Jesús. No, esa teología sostienen. Entonces, tarde o temprano, o sea, amigo, te van a cortar las gambas. Tarde o temprano se te van a meter, tarde o temprano. Hoy puede ser que todavía te mantengas en pie, pero siempre y cuando sostengas esos principios tan moldeables a la cultura, ¿no? Esto de que, ay, no hay que condenar, no hay que juzgar, ay, yo no soy quién para opinar, yo solamente vengo a hablarte del amor de Jesús. Aquellos que te dicen, solo te vengo a hablar del amor de Jesús, warning, 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 ¿eh? De verdad, fíjate lo digo, fija. Porque son más blanditos o están criando hijos blanditos. Los pastores que solamente te vienen y te dicen, hay que hablar solamente del amor de Jesús. Olvídate que lo que están criando dentro de la iglesia son un montón de niños, de niñes, de ahí aliades que tarde o temprano se te van a ir por la tangente. Es cierto, este comentario que acaba de hacer es un triple de Shinobili para los San Antonio Spurs, de verdad. Depende de qué iglesia pentecostal estemos hablando. Recuerda que el pentecostalismo no es una sola denominación, sino múltiples denominaciones. De hecho, ya hay varias iglesias pentecostales en Brasil que ya la abrazaron. Ah, eso no lo sabía, no lo sabía. Ya está sucediendo en la denominación pentecostal más grande del mundo, las asambleas de Dios. En donde los predicadores más conocidos predican el amor con un significado cultural que nada tiene que ver con el bíblico y sobre todo niegan la potestad del cristiano para juzgar lo que está mal dentro de la iglesia. Puede que estos predicadores de las asambleas de Dios lo hagan a propósito o por ignorancia, pero lo que sí sucederá lamentablemente es que bajo sus propias teologías... No sé si ustedes lo llegan a leer. Cristianos LGTBIQ Argentina Propias teologías permitirán que los teólogos queer infiltren el pentecostalismo y lo dividan como sucedió con la iglesia metodista. Dinos en los comentarios de qué denominación eres y si te has percatado de que la ideología de género con sus teólogos buscan infiltrar todas las denominaciones. Muchachos, si hay algo que tiene... Si hay un problema que tienen los protestantes es eso. Al estar todos separados y demás, una casa dividida no puede prevalecer, amigo. Tarde o temprano, o sea, cuando hay tanta división, división, división y no hay reglas claras y demás, tarde o temprano se te van metiendo, se te van metiendo y eso es una cuestión de tiempo, muchachos. Hay que replantearse un montón de cosas, honestamente.